Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Tejedoras México y vamos a continuar con este tutorial del programa GenQiang para realizar tejidos. En esta ocasión vamos a realizar un tejido básico, va a ser un lienzo. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a abrir el programa. Y bueno, ahora vamos a explicar lo que significan los botones de arriba. Tenemos varios botones para compilar, para abrir. Primero vamos a utilizar uno que se llama Lista de Arte. En este podemos empezar a editar nuestra imagen. Vamos a crear el contorno, el diseño que queremos crear. Tenemos varias pestañas. La primera se llama Número de Aguja. Esa nos va a representar cuántas agujas queremos utilizar. En este caso vamos a utilizar 100 nada más. La segunda es este área de aquí, en donde vamos a generar el contorno de nuestro diseño. Primero tenemos Giro. En Giro va a ser cuántas pasadas va a dar. En Aguja va a ser cuántas agujas queremos que disminuya o aumente. Y la tercera es Vez. ¿Cuántas veces queremos repetir eso? En este caso vamos a ponerle que repita dos veces y que nos aumente dos agujas. Cuatro veces. Aquí podemos ver como nuestro contorno del lado derecho se aumentaron dos agujas cuatro veces y nos va generando un diseño. Ahora vamos a disminuir un poco. Vamos a ponerle aquí 16 agujas. Que disminuya tres agujas. Y que lo haga cuatro veces otra vez. Aquí podemos ver como se nos hizo el disminuido. Y vemos como se nos va formando nuestro patrón. En esto podemos generar cualquier figura que queramos. Como por ejemplo la manga de un suéter. Para este ejemplo vamos a quitarle todo eso. Vamos a hacer un lienzo recto. En este caso de 180 giros. En esta columna de acá. Aquí tenemos el offset. El offset nos sirve para ver cuántas agujas va a separarse nuestro tejido de la aguja cero. En este caso tenemos una. Es lo que acostumbramos a usar. Abajo tenemos costillajes. El costillaje se refiere al resorte. Aquí podemos configurar cuántas pasadas vamos a querer de resorte. Y qué tipo de resorte vamos a querer utilizar. Podríamos ponerle. Diez pasadas de resorte. Y en un resorte tipo uno por uno. Vamos a darle ok. Y aquí tenemos nuestro primer lienzo. Como pueden ver. El software ya nos hizo todo un diseño. Un acabado y un inicio. En el inicio nos integra esta primera parte. Que es el interlock. El interlock es un tejido muy firme. Que va a tejer las agujas pares de ida y las agujas nones de regreso. De tal manera que va a generar un tejido firme. Y con él vamos a poder obtener la tensión de nuestro diseño. Este es el único tejido que podemos tejer sin necesidad de la tensión de los rodillos. Esta parte de acá es el ensarte de una segunda aguja. Como podemos ver. Tenemos el hilo 3 y el hilo 1. Aquí lo que está haciendo es ensartar el hilo 1. Vamos a borrar ese ensarte. Suponiendo que nosotros ya tenemos ensartados los dos hilos. Vamos a dejar simétrico el interlock. Y listo. Más adelante podemos ver la separación. Que es esta área de acá. En donde hace un poco de tubular. Después suelta la frontera trasera. Dejándola caer y permitiéndonos hacer esa separación. Para tener la hebra que podemos separar. Un poco más adelante nos está haciendo la preparación para nuestro costillaje 1x1. Aquí podemos ver el costillaje 1x1. Que es este que tenemos acá. Lo fue preparando. Y entra con el costillaje. Estos costillajes los hace sin conexión. Se refiere a que no va a transferir la aguja hasta que acabe ese primer paso. Después nuestro diseño va a compensar este resorte 1x1. Para convertirlo en un jersey. Como podemos ver aquí. Tenemos puras puntadas delanteras. Entonces las puntadas traseras que teníamos para acá. Tenemos que transformarlas a puntadas delanteras. Esto lo va a hacer por medio de una puntada trasera con conexión. De tal manera que la máquina va a hacer una transferencia. Para pasarlo hacia adelante. Y poder realizar nuestro jersey sin ningún problema. Tenemos nuestro jersey. Al final está tirando la frontura delantera. Esto es porque la máquina piensa que nosotros nada más queremos hacer una sola muestra de este producto. Vamos a borrar eso para que podamos unirlo al siguiente lienzo y poder tener una producción completa. Listo, ya quedó borrado. De su lado derecho aquí tenemos el panel de comandos. Como pueden ver nos encontramos en la columna 215. Arriba podemos ver que el 15 significa hilo. Y aquí nos está diciendo que está tejiendo con el hilo 1. Y lo está haciendo con el sistema 1. Eso pasa a lo largo de todo nuestro tejido. Excepto en la basura que es la conexión y el interlock. Aquí lo está haciendo con el hilo 3. Poco a poco vamos a ir aprendiendo más cómo funcionan estos comandos. Y bueno, lo único que falta es aumentarle el comando número 20. Que es el fin. Aquí podemos ver el comando 20. Vamos a darle clic derecho y fin de ajuste. Bueno, al parecer hemos concluido con nuestro diseño. Vamos a compilarlo. Nos pide que guardemos nuestro programa. En este caso vamos a ponerle lienzo 1. Vamos a guardarlo. Ya está guardado como lienzo 1. Y ahora vamos a compilarlo. Le damos OK. Nos corre el programa. Nos dice que hay un error en el hilo 3. Aquí nos aparecen otros comandos. Rojos y verdes. Estos comandos nos dicen hacia qué dirección se mueve la cama. En este caso tenemos configurada nuestra máquina para que los hilos estén del lado izquierdo. Por lo tanto deben de acabar y empezar del lado izquierdo. Aquí podemos ver que el hilo 1 acaba del lado izquierdo. Entonces está bien. Y el hilo 3 en efecto está acabando a la derecha. Entonces ese es el error que teníamos. Por lo tanto vamos a borrarle una pasada del hilo 3. Vamos a volverlo a compilar. Y nos debe de correr nuestro programa perfectamente. Aquí tenemos del lado derecho zona de trabajo. Cuando acercamos el cursor hacia ahí, nos abre esta ventana. En esta ventana podemos editar las filas del pad. Y tenemos una herramienta del simulador. El simulador es muy útil porque podemos ver gráficamente lo que nuestra máquina está haciendo. Aquí nos va a mencionar qué hilo es el que está tomando, en qué dirección lo está arrastrando, si está haciendo transferencia con estas flechas que podemos ver aquí, si está poniendo un punto en donde no había nada, en las bolitas rojas y en las bolitas moradas las transferidas. Aquí vemos cómo hace nuestro resorte. Acaba de transferir, como les mencionaba. Transfiere las agujas traseras a delanteras para poder realizar nuestro jersey sin ningún problema. Vamos a hacer nuestro jersey. Y una vez terminado el programa, va a acabar del lado izquierdo. Bueno, pues eso es todo en este segundo tutorial del programa GenQiang. Espero les haya gustado. Y les agradecemos mucho de nombre de Tejedoras México. Hasta luego.